muy buenas amigos hoy estamos con el land rover discovery con un motor seis cilindros en línea con su versión de 300 dynamic hc además lleva una etiqueta eco porque lleva una micro hibridación de 48 voltios y una dinámica general muy muy buena muy confortable pero además de muy todo terreno puro vamos a comprobar en el día de hoy si este discovery puede valer estos 109 mil euros en esta versión y una posible compra vamos a ello bueno vamos a repasar empezamos por el exterior encontramos este discovery disculpad porque estamos en una temporada donde ya todos los mosquitos e insectos se pegan a los coches lamentablemente y hemos hecho toda esta ruta de camino y bueno imposible tener el coche completamente limpio vemos un frontal muy actualizado estas ópticas de nueva firma lumínica en led todo con muy buen diseño y además unas de luz increíble tenemos el nombre discovery como tradición en el capó la marca land rover y un paragolpes que está muy bien remarcado en negro brillo con esos diseños pasamos al lateral donde encontramos este acabado y en este color que es muy elegante y la combinación con los negros brillos incluso en las llantas le sienta muy bien aquí podemos ver el detalle de las llantas y las pinzas de freno que son de muy buena dimensión las gomas son de todo tiempo y tenemos unas llantas 22 pulgadas y unas gomas 285 40 de perfil en este caso bien calzado con el modelo scorpion 0 de pirelli vemos aquí este pequeño diseño discovery en la aleta una aleta muy limpia pero marca automáticamente con esta parte esa línea de tensión por la parte alta de las puertas y ya encontramos esta zona del lateral que le da toda esta contundencia al modelo tenemos un discovery sport que ofrece por supuesto otro tipo de dinámica general del coche ya que en este modelo si es el discovery de siete plazas entonces tenemos sobre todo esta parte de la parte del techo y esta caída de la zona trasera muy diferente vale aquí vemos ya parte de los pilotos traseros que invaden toda esta zona y la trasera que para mí me parece muy bonita muy bien terminada ese detalle de la matrícula un poco desentrada con el nombre discovery la verdad es que le da una terminación muy especial a este modelo vemos un alerón de muy buen tamaño y además la marca ha ocultado allí el cepillo y esto deja muy limpio esta zona trasera la verdad es que son detalles que sumas pero que en conjunto notas un coche limpio un coche espectacular en cuanto a diseño la verdad es que las cosas como son vemos la característica marca del logo aquí en esta zona de la puerta una puerta trasera que como veis tiene bastante chapa en esta zona algo fuera de lo común pero bueno aquí vemos también el característico diseño del techo que ya los defender y discovery lo llevaban aquí han hecho un poco el juego con eso y dentro tenemos la doble parte de techo acristalada así que nada ya que os parece este diseño os gusta les gusta esta combinación de color dejarlo aquí en los comentarios vámonos para adentro bueno tenemos portón eléctrico como era de esperar pulsador se nos abre si me hubiese gustado una opción de poder acceder por la luneta de del portón y no tener que abrir el portón por completo pero ahora lo tenemos un portón con iluminación aquí en la parte superior que nos permite tener aquí todo un poco más iluminado cuando estamos haciendo uso de este maletero y además vemos estos pequeños protectores que hacen juego con estos con estas gomas para protegernos de esta parte que es tradición también en la en el modelo discovery muy bonito la verdad es que muy buen detalle si cerramos el portón automáticamente se sube y tenemos también aquí el botón aquí encontramos las dos banquetas para el uso de siete plazas y encontramos bueno huecos para guardar cosillas para cuando vamos aquí en el asiento tenemos incluso puerto usbc al igual que en este lateral como veis así que está muy bien servido y aquí bueno todos los mandos incluso con algún gancho también para bolsas conector 12 voltios aquí el abrir y cerrar esta trampilla podemos elevar la suspensión como veis ahí la hemos elevado a lo máximo ahí podéis ver cómo está de alta pero también la podemos bajar para ayudarnos por ejemplo a cargar objetos pesados en este maletero pues nos bajaría hasta este punto la suspensión neumática un punto muy a favor y aquí tenemos para desplazar los asientos de la banqueta central lo malo bueno vamos a ver vamos a poner los asientos ya en posición de siete plazas aquí como veis ya no me deja entonces vamos a mover un poco el asiento y automáticamente ya me deja ponemos aquí y damos el vistazo de cómo queda el espacio sin desplazar la banqueta trasera que esta banqueta se puede desplazar de manera horizontal y ganamos más espacio pero como veis el espacio para las piernas es bastante generosa y la banqueta trasera es bastante buena pero mirar cómo queda vamos a cerrar y nos quedaría este pequeño maletero aquí con esta cortinilla dejada en esta zona y esto es lo que nos quedaría para bolsos muy pequeños en la opción siete plazas vale así que nada aquí os dejaré los datos de los litros tanto en un formato como en el otro pero yo creo que ya es momento de irnos para adentro bueno vamos a ver aquí tenemos la banqueta tenemos aquí también para mover esta banqueta que es la individual y es la más recomendada para poder acceder a las plazas traseras y tenemos regulación eléctrica de los asientos vale pero desplazamos el asiento de esta manera ahora tenemos más juego y nos dejaría este hueco para poder entrar yo mido 1.77 vamos a ver cómo entro y bueno ahora sí aquí me veis y sorprendente para mi estatura 1.77 con la posición tal cual como tengo el asiento voy pegando con las rodillas pero tengo buena altura y la banqueta es buena así que aquí pueden viajar adultos sin mucho problema obviamente no es lo más confortable dentro del coche pero para viajes puntuales o necesarios puedes apañarte muy bien además tenemos aquí otro techo ahora está cerrado con esta cortinilla tenemos aquí iluminación y una buena ubicación de esta ventana para no sentirnos tan encerrados y como os he dicho antes tenemos aquí estos huecos con puerto usb y bastante bien incluso aquí en esta zona que nos permite tener más hueco en el maletero pero nos da una sensación de libertad para los brazos en estos huecos que nos permite incluso llevar aquí alguna bebida una lata porque la verdad es que no permite botellas muy grandes pero bastante bien en cuanto a altura pues cuatro dedos de separación y así que son unas plazas traseras muy buenas como lo pro o contra el pro son muy cómodas son espaciosas pero tenemos muy poco maletero en esta opción siete plazas que otros modelos de la competencia sí que tienen un poquitín mejor configuración pero no son tan cómodas como estas plazas vámonos para adelante vamos a ver las plazas traseras entramos y sorpresa tenemos un coche amplio obviamente aquí vemos muchos plásticos porque tiene ese concepto de coche todoterreno que se mantiene y que nos permite hacer una limpieza un poco más rápida con estas alfombras en goma y bueno material de cuero muy elegante y muy confortable una banqueta que recoge muy bien es muy guida esta tanto central como esta lateral está unida y esta es la independiente y bueno vemos detalles como aquí ya el adaptador para poner una pantalla y un conector 5 voltios ya lo tiene aquí preinstalado y materiales muy buenos mullidos en la puerta levalunas sistema de audio meridian que está integrado en esta unidad una ventana generosa buenas asideros todo con buen material polipiel una mezcla de materiales muy muy elegante y portavasos y objetos en las puertas en la zona baja en la consola central dos salidas de aire tenemos calefacción con tres intensidades para los asientos de los laterales y un centro de conectividad con dos puertos usb y uno 12 voltios aquí dos bandejas o bolsillos en los respaldos traseros e iluminación en esta zona tenemos esta división donde hace un poco el juego del techo a doble altura y aquí sí que tenemos techo en esta zona mmm bueno es un poco el juego del discovery pero esta zona realmente queda perdido para los que quieran tener un poco de techo pues se pierden porque ya solo tienen aquí en esta zona delantera y únicamente el techo para la zona de las plazas traseras o bien del maletero pero bueno esto es un poco la configuración que se mantiene en el discovery a día de hoy para las familias tenemos anclajes isofix tenemos esta pequeña tapa del propio material de cuero pero inmediatamente encontramos las los anclajes con muy buena muy buen formato así que no vas a tener mayor problema para instalar tus sillas en este caso reposabrazos con dos puertas de vidas muy simple la verdad es que está bastante bien vamos a ver qué tal la plaza central y bueno encontramos un asiento incluso un poco más bajo y muy mullido es cómodo la verdad es que puedo juntar las piernas no tengo problema de las rodillas y en cuanto a anchura tres personas tres adultos de mi contextura pueden ir sin ningún problema incluso el respaldo a pesar de ser un poco más durillo pues bueno a mí a mí me gusta no está nada malo una banqueta muy optimizada para el uso de viaje en este discovery tenemos aquí bueno algunos detalles en el pilar B la verdad es que se respira calidad como era de esperar muy buen espacio y vámonos para la parte delantera plazas delanteras buen acceso hay algo de altura y encontramos buenos materiales al igual que en la parte trasera aquí un poco más de detalle como el nombre Meridian en los altavoces y bueno encontramos todo mullido elementos la verdad es que está todo muy bien terminado una buena mezcla encontramos aquí la pantalla digital con el sistema PB esta zona para el clima que incluso se puede desplazar para tener una guantera aquí a la mano todo bien revestido la verdad es que es un detalle muy bueno además de llevar el clima independiente para no tener que hacer uso de la pantalla los aireadores aquí en esta zona aquí otra guantera también muy bien revestido a la mano y tenemos la guantera para documentación en esta zona también totalmente revestida huecos portaobjetos en las puertas y más huecos aquí dos porta de vidas aquí una bandeja una carga inalámbrica por tu USB esta zona de las puertas de vidas se puede encerrar y queda así totalmente discreto lo que llevemos allí pero hay que destacar que está todo en plástico mate no hay negros brillos en esta zona sí que hay algo de negro brillo en esta zona junto con la pantalla que bueno es inevitable porque tocamos para el sistema de clima y se mantiene algo sucio pero en líneas generales no hay excesivo negro brillo palanca de cambios que hablaremos en la parte dinámica de su funcionamiento y velocidad aquí el dial para subir y bajar el volumen o desactivar y todo el sistema de control de modos de conducción en esta parte por supuesto tenemos aquí este reposabrazos que también nos permite tener una cosilla más pequeña a mano unas tarjetas o algo y un hueco ya más generoso en esta zona interior que no es refrigerado pero está dado con material terciopelo vemos aquí también puerto USB-C y puerto USB normal todo con buena altura incluso tenemos estos dos reposabrazos a este nivel para dar más confort y toda esta zona de la zona del piloto con un volante redondo con buen detalle todo con el nombre Discovery los mandos multifunción todo bastante robusto tenemos levas en el volante en la piña luces intermitentes y limpias y un cuadro de instrumentos digital con toda la información ya acostumbrada en el grupo Jaguar Land Rover totalmente digital y con los testigos también en los laterales para indicarnos lo principal del coche tenemos aquí un botón de encendido bastante simple pero lo tenemos aquí justo en este lateral una buena posición los elevalunas van en esta zona alta y aquí la regulación de memorias de tres perfiles para los asientos eléctricos ambos asientos son calefactados y ventilados los podemos hacer uso con estos diales que son tanto para temperatura bisona del clima como también pulsamos y hacemos uso del sistema de calefacción o ventilación de los asientos tenemos pedales en aluminio en la zona alta tenemos toda esta función de cortinillas y abrir el techo solar practicable solo de la parte delantera y vemos todo un detalle espejo fotocromático no tenemos aquí en esta unidad la opción de cámara trasera algo que se agradece cuando llevamos las siete plazas ocupadas ya que totalmente se limita la visibilidad por la luneta interior así que nada tenemos incluso la opción hub display aquí a nuestra disposición si la queremos activar muchas opciones que tenemos en este discovery a nuestra disposición ponemos ya en marcha este coche este seis cilindros en línea y vamos a la carretera a ver qué tal va este coche en el asfalto y también fuera de él acompáñenme bueno amigos ya vamos al volante de este fantástico Land Rover Discovery hay una versión Sport una Discovery Sport que es un poco más eh pequeña en algunos en algunas cotas en algunas dimensiones un diseño un poco más urbanita este viene a ser el Discovery Discovery pero aquí hay que hacer una salvedad de que no estamos ante los modelos tradicionales de Land Rover como pasó con el Defender cuando lo hemos probado que aunque guardan bastante bien ese ADN de Land Rover en ese caso con el Defender y aquí en el Discovery se han modernizado y han cambiado por completo pero sí que mantienen ese espíritu un poco campero en esta oportunidad ya habéis visto un poco el repaso exterior estamos con la versión Dynamic D300 Dynamic HCE que bueno tiene bajo el capó un motor de 6 cilindros en línea de 300 caballos y 650 Nm par todo esto asociado a una caja automática tipo convertidor de par de 8 velocidades bueno tenemos también un apoyo electrónico de 48 voltios para permitir esa jugada estratégica que muchas veces se tiene que buscar ¿no? para lograr una etiqueta eco medioambiental y obtener un coche con aptitudes bastante urbanas para quien necesite entrar en ciudades con restricciones porque este coche como habéis visto 7 plazas y te da la ventaja de viajar pero si viajas tendrás que en algún momento entrar a una ciudad donde posiblemente o muy muy posiblemente tendrá algún tipo de restricción medioambiental y con esto pues tienes esa ventaja con una etiqueta eco de poder entrar sin mayor problema en este caso bueno es un coche que ofrece una dinámica buena muy buena a mí este poder tocar este seis cilindros en línea a día de hoy es un privilegio porque con tanto downsizing y modelos que digamos son más vendidos pues no pueden recurrir a un motor a un bloque tan grande pues obviamente es de agradecer y sentirme un poco privilegiado en poder conducir un coche de estas características y además estamos hablando de un coche que no es nada barato nada económico pero tampoco me parece dentro de lo que hay ahora en el mercado algo excesivamente caro la dinámica pues tenemos regulación de de suspensión de dureza que esto favorece mucho a nivel de confort pero también a nivel de de aptitudes todoterreno unas aptitudes que son muy buenas tenemos unas cotas bastante buenas ¿no? de ángulo de entrada ángulo de salida os dejaré aquí los datos y ángulo ventral también bastante correcto y el coche con la tracción tiene bloqueador de diferencial trasero vale aquí lo podemos ver y bloqueador de diferencial central que hace que bueno que el coche obtenga una una buena puesta a punto para todoterreno nosotros en esta prueba vamos ya hemos hecho alguna prueba fuera del asfalto vamos ahora para grabar un poco las sensaciones que tenemos con un coche todoterreno vale pero sin exagerar porque vamos el coche tiene muy buenas aptitudes aunque las gomas que tiene son más de carretera gomas más de invierno para pavimento resbaladizo pero no con una aptitud todoterreno de cañero no así que vamos a a lo que tenemos sobre la mesa que puede ser si tiene un buen una buena altura para vadeo y una cantidad de gadgets que nos permite también estar atentos a todo el sistema de información podríamos ver incluso la altitud en la que estamos tenemos también la parte de la brújula como tenemos el inclinómetro y como trabaja la tracción y esto está bastante bien esto automáticamente nos va gestionando también de manera automática gracias a el modo que tenemos aquí de modos de conducción donde podremos elegir hierba gravilla nieve barro roderas arena avance lento en rocas donde ya activa esa especie de reductora electrónica con vadeo también tenemos vadeo seleccionado y una opción donde podremos configurar y personalizar a nuestro gusto o a nuestros requerimientos del momento porque a veces tenemos algo muy particular que que pasar y bueno podríamos elegir algunos partes de configuración para ello y por supuesto tenemos el modo confort que es para el uso normal y un modo eco por ese día a día que simplemente quieres tener el coche para tus trayectos diarios pero con un ahorro de consumo porque realmente no vas exigiendo demasiado el coche pero este 6 cilindros en línea como pueden sospechar es un coche que consume si consume estamos ahora mismo es una unidad hay que recalcar que prácticamente le estamos haciendo el rodaje hemos hecho ya casi mil kilómetros le hemos pillado muy cercano a los mil no y bueno esto los motores necesitan mucho rodaje para que poco a poco vaya sentando y como sabéis estos coches de prensa que nos ceden las marcas van pasando de mano en mano y realmente no es un dato válido 100% si es cierto que es bastante cercano a cuando hacemos también las presentaciones con las marcas que eso sí nos los dan por un par de horas y esos datos de consumo sí que son totalmente desechados pero en este caso que hemos hecho casi mil kilómetros podemos dar un acercamiento más positivo a un dato más real y estos datos están en el entorno de los 12 litros podemos bajarlos si podemos bajarlos en el entorno de los 9 litros en momentos también puntuales pero a nosotros en toda la prueba en lo que lleva el coche de en nuestras manos de estos 7 días está siempre en el entorno de los 12 litros y eso que no vamos muy a fuego con el coche simplemente vamos en conducción normal pero hemos usado incluso las siete plazas hemos viajado en él la limitante del maletero cuando convertimos las siete plazas es bastante pequeña con respecto a otros competidores incluso más económicos pero bueno es muy cómodo eso sí muy confortable buena insonorización tiene ciertos detalles que como os digo vienen en esta unidad no quiero aquí alarmar o dar sensaciones o bueno el salseo a palabras más coloquiales de la situación del jaguar y land rover en este caso de su fiabilidad porque realmente son coches muy lujosos muy bien terminados pero yo lamentablemente ya lo he dicho en el otro modelo del range rover el sport que tenía ciertos detalles y en este también lo tiene tenemos cierto ajuste en el salpicadero que ahora por ejemplo hoy que estamos con la grabación no ha dado ese ruido pero sí en momentos puntuales y que el asiento del copiloto no tiene la regulación eléctrica activa o puede ser por un fusible algo le ocurre vale son cosas que pasan en todas las marcas ojito pasan en todas las marcas con las unidades que estamos probando vale bien porque ha tenido pruebas y se ha dañado se ha desconfigurado son cosas normales no quiero aquí polémicas vale igual comentar aquí debajo vuestra opinión vuestros comentarios que son siempre bien recibidas pero que de eso se trata que no es atacar a la marca y ya está no es porque realmente tiene esos pequeños detalles que yo traslado a un coche de más de 100.000 euros y que además está nuevo debería estar cumpliendo un mínimo de requerimientos de revisión ¿no? algo tan básico como es una regulación de asiento debería estar funcionando al completo sin problema y ya dicho esto hemos entrado a el pequeño recorrido por pista forestal hemos entrado en este barro roderas hemos ya seleccionado este modo para ir un poco ya con la suspensión en modo todoterreno lo más alto posible e ir con algo más de tranquilidad no es una pista de difícil acceso para nada algún barro encontraremos pero tenemos un coche con muy buena dinámica general los frenos increíble frena muy bien hay que tener en cuenta que es un coche de grandes dimensiones y que las reacciones de la aceleración no son contundentes ¿no? al menos que lo llevemos en modo sport la caja de cambios ya va mucho más dinámica en ese aspecto pero vamos con un uso bastante confortable ¿no? a nivel general vamos a entrar aquí en un pequeño tramo de algo más de roca de algo más de roca ningún problema vamos a activar ya los modos del bloqueador ya están activos porque hay aquí justo unas anjas hechas por tractor pero aquí veis un poco el comportamiento de la suspensión y la altura es muy buena ya os digo no es una zona mega complicada vamos a pasar aquí por un poco de barro ningún problema ya con la suspensión elevada y en la tracción en su funcionamiento el coche sube sin ningún problema es un auténtico gato para este este tramo ya os digo os repito no quiero es un tramo no no es complicado cuando tenemos coches con con buenas suspensiones y sobre todo buena tracción el coche va a pasar sin ningún problema con algún coche que tengas que pasar por aquí sin tracción a ver si vas con cuidado te haces un poco con ello pero puedes pasarlo mal porque te puedes quedar atrapado en este barro vale hoy por suerte está un poco más seco que otros días que hemos pasado y la verdad es que vamos muy bien quiero resaltar en esta parte off road su comportamiento dinámico confortable un coche que absorbe muy pero muy bien todo lo que está pasando y que obviamente estamos en un coche muy cómodo nos hace sentir que vamos prácticamente como en la autovía sin mayor problema así que este discovery te va a hacer disfrutar de tus viajes de aventura en familia o con amigos sin mayor problema así que nada nos detenemos y os cuento el veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este discovery de land rover un coche que esta dinámica de conducción con 300 caballos y 6 cilindros en línea me ha parecido estupenda tenemos una etiqueta eco que nos permite entrar en grandes ciudades con restricciones con un coche tan voluminoso y tan cómodo no vas a tener problemas es un coche que te va a permitir viajar 7 personas con un maletero muy reducido pero que te permitirá hacer uso de esas 7 plazas pero si vas con 5 plazas tienes un maletero súper grande y con un confort y un nivel muy alto sus 300 caballos mueven con mucha sultura este coche tampoco es un coche contundente no es un tema deportivo no buscas deportividad en este coche al menos eso es lo que yo creo creo que aquí tenemos líneas y aires deportivos para darle un diseño muy atractivo pero su aspecto es de total confort y una calidad de rodadura fuera del asfalto también muy muy buena así que nada amigos agradecemos a Land Rover España por la sesión de este Discovery y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal y por supuesto dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo por supuesto tendréis también nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter y tiktok para ver toda la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online nos vemos en la próxima entrega adiós amén 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 amén